Gente, en este vídeo vamos a hablar de las posibilidades que tiene el Barça para fichar a Xavi Hernández. Por otro lado hablaremos de la previa del partido entre el Cádiz y el Barcelona y cómo Laporta ha frenado la retirada de uno de los canteranos del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en concreto del problema con el que se encuentra el Barcelona a la hora de fichar a Xavi Hernández. Tengo contrato con el Alçad, he renovado por dos años y estoy encantado de estar en ese país. A nivel familiar también, preparado para lo que venga, pero de momento no hay nada. Con Laporta tengo relación de amistad, mantenemos el contacto y hablamos, pero no para entrar en el Barça. Tenemos buena relación y buena amistad, pero nada más. Estas fueron las palabras de Xavi Hernández hace unos meses después de renovar su contrato con el Alçad hasta 2023. El ex centrocampista del Barça aclaró que no le llegaron a ofrecer el banquillo del Barcelona el verano pasado y por eso renovó con su actual equipo. Sin embargo, el sueño de dirigir al Barça se mantiene intacto para él tal y como ha dejado claro en infinidad de ocasiones. No obstante, esta oportunidad podría tardar en llegar según las últimas informaciones sobre el futuro del banquillo barcelonista. Según se comenta, Roberto Martínez es el favorito de Laporta para relevar a Ronald Koeman y Xavi no está entre sus prioridades. El de Terrassa es el plan A de varios miembros de la junta directiva, pero el presidente no le ve preparado y prefiere apostar por el seleccionador belga si hay que despedir a Koeman. Pero pese a todo, el ex 6 no está descartado del todo y por eso conviene estar atentos a su situación. En el contrato que firmó hace unos meses, los dueños del Alsat decidieron eliminar la cláusula que le hubiese puesto en bandeja su salida al Barcelona. Hasta ahora, el exmedio tenía una vía de escape gratuita si lo ofrecían marcharse al Camp Nou, pero los dirigentes catarís le obligaron a eliminar tras su última ampliación. Los propietarios del club no querían rumores sobre su posible marcha y por eso optaron por eliminar esta opción. Ahora, por lo tanto, si el Barça quisiera fichar al catalán, tendría que negociar con el conjunto de Qatar antes. Sin embargo, por suerte para los culés, el propio Xavi cree que los dueños de la entidad tendrían un gesto con él después de cuatro años allí y le dejarían salir gratis para que cumpla su sueño. La relación entre el ex futbolista y los propietarios es muy buena desde siempre y por eso considera que no habría problemas. Además, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo, ya que Bob Martínez le está ganando la partida en estos momentos. El técnico de Bélgica tiene la experiencia en la élite que le falta al de Tarraza y eso es algo que Laporta valora muy positivamente. En las próximas dos semanas parece que se podría decidir todo, por lo que conviene estar al tanto de lo que suceda con Xavi y también con el de Balaguer. Por tanto, ahora mismo Xavi Hernández posicionado por detrás de Roberto Martínez. Vamos a hablar ahora chicos de Alex Collado y es que en estas últimas semanas ha llegado a estar en una situación límite. No está pasando precisamente por su mejor momento Alex Collado. El jugador se quedó sin ficha en el Barça tras frustrarse hasta en dos ocasiones su marcha como cedido en el mercado de verano. El Barcelona se ha puesto manos a la obra para solucionar la cuestión cuanto antes y le ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol que reinscriba al futbolista. Tan mal lo pasó Collado estos últimos meses que según el diario Sport, el extremo diestro llegó a pensar en dejar el fútbol y eso que solo tiene 22 años. La situación pudo con Collado, se veía sin equipo, sin opciones de jugar tampoco con el Barça tras haberse quedado sin ficha y eso le llevó a pensar en una retirada. Siempre a tenor de la información proporcionada por el rotativo de Barcelona. Joan Laporta, conocedor de lo mal que lo estaba pasando Collado, entró en acción, le llamó y le dijo que hablaría con la Liga para arreglar la cuestión cuanto antes. Ramón Planes, el secretario técnico culé, habló recientemente sobre la situación del futbolista diciendo lo siguiente Nos interesa que pueda jugar, es un activo del club, su situación es compleja pero estamos trabajando para resolverlo. Por tanto chicos, pensó incluso en la retirada el cancerano. Vamos ahora a hablar del Cádiz-Barcelona. Primero vamos a ver cuándo y dónde ver el partido en televisión. Cádiz y Barça se enfrentan este jueves 23 de septiembre a las 22 horas, hora peninsular española, en el Estadio Nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza. El encuentro corresponde a la sexta jornada de la Liga 21-22 y enfrenta al Barça de Rona Koeman contra el Cádiz, entrenado por Álvaro Cervera. Los culés intentarán salir del pozo en el que están ahora mismo y sumar una victoria tras pinchar ante el Bayern y Granada. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido en televisión. En España será televisado en directo por el canal Movistar La Liga, además por Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar. Además también se verá a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además diferentes canales internacionales ofrecen ver este partido en Estados Unidos. El compromiso de la Liga Santander podrá verse en vivo a partir de las 16 horas a través de ESPN. Hay que destacar también que por ejemplo en Argentina el duelo se verá a través de ESPN y Star Plus a partir de las 17 horas de la tarde y en Venezuela a las 16 horas por las mismas cadenas. Y es que aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos a ver ahora la posible alineación del Barcelona de cara a este trascendental partido. Recordemos que Ronald Koeman se está jugando el puesto y va a salir probablemente con este once con Marc-André Ter Stegen en portería. Defensa para Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Gerard Piqué y Serginho Dest como lateral izquierdo centro del campo para De Jong, Busquets y Coutinho y arriba Demir, Memphis Depay y Luke De Jong. El Barça necesita vencer a los cadistas pero a los culés en general y a su entrenador en particular ya no les valdrá solo con ganar sino que también tendrán que demostrar que pueden jugar bien al fútbol algo que demanda el club y la afición. En estos momentos el Barcelona es octavo en la clasificación del campeonato español con 8 puntos los mismos que Osasuna, Mallorca y Sevilla. Atlético de Madrid y Real Madrid están ya muy lejos y por eso ganar al Cádiz es fundamental. Para ello el entrenador barcelonista sacará probablemente todo lo que tiene a excepción de los lesionados. Sin Pedri, Jordi Alba y Alejandro Valdé, los últimos en caer, el once presentará novedades en defensa y probablemente también en el centro del campo. Por tanto, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!